Jueves de la 25ª En aquel tiempo el rey Herodes enteró de todos los prodigios que Jesús hacía y no sabía que atenerse, porque unos decían que Juan había resucitado, otros que había regresado Elías y otros que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Pero Herodes decía a Juan, yo lo mandé decapitar. ¿Quién será pues, este del que oigo semejante cosas? Y tenía curiosidad de ver a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos acostumbrados a pensar y hablar mal de Herodes el Grande y de su hijo Herodes Antipas. Es verdad que ambos, sobre todo el padre, tuvieron asuntos muy negros y repugnantes en su historia, pero no es frecuente que caigamos en la cuenta de que el Herodes que manda en Galilea cuando Jesús predicaba y curaba enfermos, fue un hombre del que también tenemos que aprender. Herodes se preguntaba y preguntaba. Ahora bien, el que pregunta es el que no sabe y lo reconoce. El que pregunta, además, espera que otro le enseñe y quiere que se le enseñe lo que él no alcanza a saber. Todo esto es importante en este momento. ¿Alguien ha visto un diálogo de políticos que, ante las cámaras de televisión, den muestra de no saber y, sobre todo, digan que quieren aprender? ¿Por qué los hombres del poder son tan aptosuficientes? No se dan cuenta del ridículo que hacen al presentarse así. El comportamiento tan profundamente humano de Jesús, curando males y aliviando penas, suscita la curiosidad de todos, incluso de un hombre como Herodes. Es verdad que poco después, este político andaba buscando a Jesús para matarlo. Cuando Jesús se enteró de esto, se limitó a decir, vayan a decirle a ese zorro, yo hoy y mañana seguiré curando y echando demonios. Los hombres de poder suelen ser hombres de la mentira. La amenaza del poder no desvió a Jesús ni un ápice de su lucha contra el sufrimiento. Cuando llegó la hora de la verdad, Jesús se vio atado de pies y manos ante el tribunal de Herodes, que lo hizo muchas personas. Este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil, donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación. Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora. Además, vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías. Vendemos tablas, celulares y computadoras. Estamos ubicados en la calle Sánchez número 10, en el ensanche Altagracia de Herrera. Teléfono 809-530-7327. Con su administrador, Yatmaicor Campuzano. Preguntas. Jesús no le contestó palabra alguna. Lo que le importaba a Jesús era el dolor de los enfermos y pobres. Nunca necesitó privilegios del poder. Por eso ni los asustaba, ni amenazaba, ni les sedujeron sus promesas. De esto tendríamos que aprender mucho nuestros obispos y todos los que buscamos o nos recreamos en el favor de los que tienen poder y mando. Este pasaje lucano sigue vigente para los actuales misioneros y pastores que comprometidos arduamente en su trabajo pueden ser bien vistos, pero también ser considerados un peligro por parte de quienes gobiernan a los pueblos o de quienes llevan alguna organización o movimientos que les convienen y de las que sacan provecho. La iglesia de Jesús siempre es buena noticia, no sólo para lo bueno que hacen y en ocasiones también, lamentablemente, por los escándalos que puede dar. Si es por lo bueno que hace, qué bien. Darle gloria a Dios y agradecerle a Cristo que le prometió su asistencia hasta el fin del mundo. Si es por sus escándalos, debe pedir perdón. Pidamos que Dios le perdone y el Espíritu Santo los sostenga en las pruebas. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario. Dale me gusta. Y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.